Música Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Hoy nos encontramos de vuelta en Saber Simulator Lo siento, vale, ese ese que tendría que haberlo subido antes Lo estoy subiendo hoy viernes Y es la última actualización que pusieron el fin de semana, diría Me lo habéis pedido muchísimo durante toda la semana Lo siento muchísimo, pero es que he priorizado pues Ninja Legends Que han metido muchas cosas y quería subirlo todo por el canal Entonces, ahora sí estoy de vuelta por aquí Seguramente este fin de semana, de hecho no sé si hoy, esta noche o mañana Meterá nueva actualización aquí en Saber Simulator Pero bueno, vamos ahora mismo a ver pues lo último que han añadido El fin de este pasado Digamos que las siguientes islas que hayan Mascotas, armas, imagino que también, nuevos sables Y no sé qué más, sinceramente Porque estoy un poquito perdido Un, mira, que crack con la camiseta del canal Tú sí que sabes, el Tuco, ah no, el Tuco, el Tuco, crack Pues chicos, ya sabéis, si queréis más Saber Simulator por el canal Un buen like se agradece, suscribiros si no lo estáis Y código mía en la tienda de Robux Que es muy importante y se agradece un montón Vamos a dar, bueno, a dar una vuelta y a ver todo lo que hay por aquí Tengo nuevos rangos, ¿vale? Hay nuevos rangos por aquí que obviamente están muy lejos No voy a poder conseguir, de hecho el de Cíclope Me quedé aquí y está carísimo Así que deduzco que hoy va a ser totalmente imposible Pero bueno, si este fin de semana actualizan Prometo intentarlo, ¿vale? No digo que lo vaya a conseguir, pero lo intentaré Luego tenemos por aquí sables Que yo ahora mismo estoy en este Pero, bueno, no sé si han añadido nuevos Porque aquí vi un montón sin desbloquear No sé si es que todavía no los he recuperado Porque ya sabes que en el último vídeo Yo conseguí el rango caster Entonces, claro, como lo acababa de conseguir Digamos que no he subido mucho Dentro de este rango, ¿no? Del caster Pero bueno, como digo, pues lo intentaremos Y también tenemos nuevas islas Entonces, por cierto, sigue todo esto De los enamorados Pero escúchame Sabéis que los enamorados ya han pasado, ¿verdad? El día de los enamorados Hace ya más de una semana que ha pasado Por favor, ¿qué pasa con estos corazones? Quítalos ya, por favor Que los que no estamos enamorados nos ofende Diréis, si no estás enamorado, ¿por qué recoges corazones? Pues para ver si alguien se enamora de mí A ver si encuentro el amor algún día No sé Skis No sé si hay... Uy, que sí que hay cosas No más aquí Ah, no, esto lo tengo ya todo, ¿no? Sí, vale, lo tengo ya todo Equipado aquí Esto, los hits de boss Que es lo que yo también pedía Que no lo habían aumentado hace mucho tiempo Uno coma... Uy, esto me gusta Vale barato Esto también vale... Tengo 425 billones De hecho, tengo muy poquito, ¿eh? Debería tener trillones aquí Tengo muy poco Tendría que... Bueno, de hecho, tendré ahora mismo que luchar contra algún boss Si quiero, pues subir Y enfrentarme a... O sea, enfrentarme Yo no sé lo que estoy diciendo Subir y coger huevos de... De los nuevos Entonces, 2 trillones Como veis, ya no me da Pero fijaos lo que le quitas aquí al boss, ¿eh? Esto me encanta, tío Vámonos Tiene que haber algún boss ya, ¿verdad? Dime que sí, por favor Vale, todavía no lo hay Pero lo habrá Pues ya mismo Así que... A ver si aparece alguno Vamos a matarlo Que me dará yo creo que bastantes trillones Cogeremos los últimos hits de boss que me falten Y directamente a la última isla Bueno Y necesitaré mejorar la espada Espérate, si vamos a hacer esto ya Vale, tengo 658 60 de sillones, diría Vamos a mejorar ya el tema de las espadas A ver si podemos coger ya todos los sables Por favor, dime que sí Bueno, pues va a ser que no Pues va a ser que no Va a ser que me faltan además muchísimos Pero esta espada es nueva, ¿eh? Esta espada es nueva para mí Yo no la había visto A ver Bueno Ah, más pequeñita, ¿eh? Que las anteriores Claro, es que Es que si continuaban aumentando las espadas Al final tendrías aquí, chaval Una espada, vamos Más grande que todo el mundo este Ahí tenemos el boss Acaba de aparecer Y nos ponemos a matarle Pero vamos Del tirón Vean lo que os digo Fijaos, ya tengo un trillón, ¿eh? Acabo de empezar y ya tengo un trillón Es que subo súper rápido Y eso que tengo mascotas Que, a ver Que no son gran cosa En comparación con lo que habrá ahora mismo Y de hecho no son ni Ni rainbow ni nada O sea, son, mira Bueno, sí, hay alguna shame y tal Pero vamos Que tampoco os podría ser mucho mejor Vamos, básicamente Podrían ser mucho mejores Pues ahí lo tenéis 25 trillones 26 trillones Ya estamos prácticamente a punto de matarle Por cierto Pone por 5 en vida Eh, o no O en recolección de corazones No sería Sería en recolección de corazones Digo yo No tengo mucha idea Pero bueno, en fin Como que ahora mismo La verdad es que ya ha llegado un poco tarde Pues, eh, tenemos ¿Cuánto tengo? Vale, 28 trillones Buah, chaval Es que voy sobradísimo ahora mismo, ¿eh? Dame esto Eh, 9 Y el último son 25 En serio, tío En serio ¿Me vais a consumir todos los trillones de corazones que acabo de conseguir? Bueno, pues nada Lo compramos ¿Vale? Si por simplemente Por ser completistas Y tenerlo todo Entonces Ahora Lo que me va a tocar a mí Es volver a matar A otro boss que aparezca Porque es que si no Me voy a ir arriba Y no vamos a poder comprar ninguna mascota Entonces Me quedo por aquí, chicos Vamos a ver si también Desbloqueo alguna espada más Lo cual estaría muy bien Pero es que no lo creo Porque son extremadamente caras 97 Uff, que caro, chaval La fiesta del majete Ha llegado a saber simulator Aquí estamos todos Pues pasándolo bien, chaval Aquí echando el ratillo Mientras aparece un boss Pues dicho ¿Qué hacemos? Hacemos aquí Un rondo Todos juntos Y nos ponemos aquí A contarnos nuestra vida A contarnos nuestra vida A bailar Y a, no sé A dar amor a nuestras mascotas Nuevo boss, chicos El boss del amor Pero este boss ¿Qué es? El boss del amor Yo no había visto a este boss Este boss seguramente Lo habrían puesto en En la atracción de San Valentín ¿Verdad? Uy, chaval Qué guapo está este boss Míralo Vale, mía Está mamadísimo, eh Vale, pues tiene un montón de vida Este boss Digo yo que me tiene que dar Bueno O eso espero Que me dé un montón de trillones de coronas Porque los vamos a necesitar Bueno, pues nada Me quedo por aquí matando al super boss Me encanta este boss, eh Muy guapa la skin Ya ves si me he chetado con este boss 45 trillones Y eso que estoy con un montón de gente, eh Que si hubiese estado, por ejemplo, yo solo Con una persona más o dos Eh, me habría puesto Pero, pero mucho Vamos Más cheto en coronas 47 trillones de coronas Eh, no está nada mal Vámonos A las nuevas islas Ahí está Isla número 24 Que no he ido Como digo Pues es nueva para mí Aunque creo que la pusieron Este fin de semana pasada Entonces Comenzamos a subir Ahora sí que sí Ostras, tú Que me paso Que me paso Es que estoy tan fuerte De verdad Eh, que tengo 11 dobles saltos Está genial Nos ayuda bastante A ir mucho más rápido Pues ya estaría Isla gris Uy, isla un poquito feucha, eh También te lo digo Eh, 32 billones de coronas Cada huevo Así que, que comienza la fiesta Ya sabéis que siempre hago Por cierto Espérate un momento Porque como tengo esto Uy, uff Voy a tener que hacer aquí Una limpieza Pero express, eh De momento vamos a abrir Los de aquí Eh, básicamente Estos son para que los vean Sí, hay, iba a decir Hay otra isla ¿No? Sí, hay otra isla Número 25 Así que continuaremos subiendo Esto es para ver Las mascotas que hay en este lado En esta isla, digamos Pues me ha tocado alguna Bastante interesante Fijaos Tengo alguna shiny De las nuevas Que a ver si las encuentro Que esto va a ser la risa Esta de aquí Shiny nueva Oh ¿Qué me estás contando? Por 1.315 Es que además Es una de las más poderosas Fijaos Es esta de aquí ¿Veis? Eh, y me ha tocado En shiny del tirón 1.300 Pero esto Me lo voy a equipar yo Pero chaval Pero fast Vamos, rápido y furioso A ver un momento Porque fijaos Las mías, eh Ni mil tienen las mías Fijaos 800, 948 Esta shiny Que es la más cheta, digamos Y luego me han tocado Pues estas de aquí Robóticas Fijaos Robots Que, bueno Tienen muy poco poder Así que no me interesan en absoluto Y estas de aquí Que tampoco me interesan para nada Esta de aquí shiny Que creo que ya la tenía En fin No ha estado mal La verdad es que 1.300 y pico Ha estado genial Ese descubrimiento Nos vamos directamente A la última isla Que creo que es la última ¿No? Diría que sí Y, eh, nada Nos hacemos con las mascotas de allí Que imagino que, bueno Estarán más chetas todavía ¿Sabes? Si me ha tocado esta shiny aquí Esperemos que me toquen más shinies Que estén rotísimas Isla número 25 A ver qué coste tiene esto Y nos liamos Se te... ¡Ay! Que es de corazones No, hombre, no No me hagáis esto De corazones No, por favor Bueno, pues nada Esta isla Eh, no me gusta No me voy a engañar Lo han puesto de corazones, tío Y esto, claro Cuando acabe Lo de... Lo de San Valentín Que ya debería haber acabado Como saben También os lo digo Eh... ¿Qué? ¿Qué van a hacer? ¿Me van a dejar con corazones igual? Tendría que ponerlo con coronas Pero bueno, en fin Aquí están las chetas con corazones Y no me hace ni pizca de gracia Pero bueno Vamos a abrir algunas Porque tengo algunos corazones ¡Oh! Shiny Heard Phoenix Me ha tocado así del tirón Una shiny ultra cheta, eh ¡Uff! 1343 El Phoenix de corazón Míralo Phoenix amoroso Pues el Phoenix amoroso Ya te digo yo ¿Dónde va a ir, no? A mi inventario Quitamos esta shiny Y nos colocamos Creo que esa shiny Es la peor que tengo A ver un momento 810, sí Eh... Y nos colocamos El Phoenix de corazones Porque es que eso Lo parte, chaval Dame esto aquí ¡Buah! A ver un momento Como se ven Ahí está el Phoenix Míralo Con el corazón La salida Madre mía Qué bonito el amor, eh Sobre todo Para los que no lo tenemos Y luego Por aquí tengo La roja ¿Cuál es la nueva que me he puesto? ¡Uy! La robótica esta No la había visto, eh ¡Uy! ¡Qué guapa! Tiene como un jetpack Y unos brazos robóticos Bastante chulos Pues nada, chicos Ya os digo que Me sale muy mal Pero es que Esto está complicadito, eh Voy a comprar algunos corazones ¿Os parece? ¿Qué os parece la idea? ¡Ostras! Genial He comprado 4000 Pero claro Como está el por 5 Me han dado 23000 ¡Uy! Eso me ha gustado mucho, eh Eso me ha encantado además Pues no ha habido suerte, chicos No ha tocado nada guay Me ha tocado esta de aquí Pero claro Es que Lo chulo era la shiny Estas de aquí Pues normales No me sirven Que tienen muy poquito poder Hombre, estaría guapo Si hubiesen tocado suficientes Para hacer una No, tampoco Es que ni golden Golden tampoco me hubiese interesado Porque no tendría mucho nivel Y por aquí Ninguna más Pues nada, chicos Lo dicho Voy a tirarme a lo loco Porque también quiero que veáis La bajada Que porque es que Es espectacular La altura que hay aquí En islas, eh Isla número 25 Ha estado muy bien No voy a seguir abriendo mascotas Diréis ¿Por qué? Porque realmente Este fin de semana Me alejo Porque es que si no Me comeré alguna isla Fijaos la bajada, eh Que guapa Seguramente este fin de semana O sea, de hecho Hoy mismo, mañana Van a meter nuevas mascotas Tal vez O cosas Y claro No quiero hoy perder el tiempo Sinceramente En cogerlo Para mañana volver a hacerlo ¿Sabéis? Es un poco pérdida de tiempo Pérdida de coronas Y todo Así que lo dejamos de esta forma Que aún así Ha sido un equipo bastante chulo Vamos a bajar Y voy a vender Para ver si puedo hacerme Con las espadas machetas Uy, madre mía Como he parado ahí, eh Os habéis quedado locos Eh, vamos a ver Voy a vender ¿Cuánto me das? 437 Es que no me da para casi nada Yo creo, ¿no? A ver un momento Creo que no me da para mucho Ah, no, sí, sí Sí que me va a dar, sí Vale, compro mis espadas Y... Ojito Todas de bloqueadas Genial Todas de bloqueadas Y me ha sobrado un montón Y por fin Que no se ni hablar Mira, uy Pues qué poco me falta, eh Para el cíclope Uy, qué poquito me falta Mira Tengo 421 Y son 777 Pues mira Podremos hacerlo seguramente Mañana pasado Se actualizan Eh, lo traeré por el canal ¿Vale? Traeré la actualización Y tal vez hagamos el rango cíclope Que estaría súper bien Pues nada, chicos Aquí lo dejamos En la nueva espada Ahí estamos Eh, espero que os haya encantado El vídeo de hoy Like y comentario Os agradece un montón Para traerlo más por el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao 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 Chao, chao